Virgen de Regla, aquí estamos comentando que ya lo tenemos en puerta. Hoy viernes 17 se presenta, por primera vez, se va a hacer una presentación oficial del cartel anunciando la fiesta religiosa de la Virgen de Regla y para ello pues hemos invitado a nuestro amigo, el rector y guardián del santuario, el padre Juan José. Juanjo, buenos días. Buenos días. Y la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Chiviones que nos acompaña, Davinia Valdés. Buenos días. Buenos días. Que también tendrá su presentación cuando el tiempo pase, porque claro, ahora mismo estamos metidos en plena Semana Cultural de Rocío Jurado, que el lunes damos comienzo y bueno, esperemos que la semana cuando concluya pues ya la delegación de fiestas prepare esa presentación. Sí, hombre, claro, a cada fiesta, a cada viento hay que darle su espacio. Su sitio, no pisar uno con otro. Claro, y bueno, todo preparado para que vaya finalizando la Semana Cultural de Rocío Jurado y vayamos presentando la fiesta de Regla. La fiesta de Regla, que en este caso la fiesta religiosa tiene ya su propio cartel, no se va a descubrir hasta esta tarde, ¿verdad, padre? Y se va a hacer por primera vez en público. Sí, bueno, es una de las posibilidades que teníamos por ahí y este año la queremos llevar a cabo. Normalmente, sobre todo en la fiesta, en el ambiente cofrade, la presentación del cartel es algo importante. Nosotros no lo habíamos hecho nunca porque la Virgen ya tiene un tirón suficiente. Pero este año dijimos, vale, hacemos una comisión para hacer el cartel y lo vamos a presentar como Dios manda o como los cánones cofrades mandan. Entonces, tenemos esta tarde una misa, a las ocho, la misa normal del santuario de todas las tardes. Lo haremos un poquito más solemne y después, al concluir la Eucaristía, presentaremos el cartel. Está invitado todo el mundo a que participe de esa presentación por primera vez, que es un acto que no se tenía en Chipiones y que a partir de ahora parece que puede funcionar, ¿no? Vamos a lanzarlo. A ver. Según vaya, yo creo, auguramos éxito porque en verano y en el santuario todo es éxito. Simplemente hace falta convocar y la gente siempre viene. Siempre responde. El cartel no se puede descubrir nada, evidentemente, porque es secreta hasta esa hora, pero ¿el autor? El autor es un fotógrafo saluqueño. Hasta ahí llego, ¿vale? Vale. No podemos avanzar más. Ya está, ya está. Está claro que la Virgen sale y está claro que sale algo de Chipiones. Vayan a verlo esta tarde a las ocho y media del santuario. Allí estaríamos. Y lo que sí tenemos ya es la programación, ¿no? Sí, la programación la vamos a descubrir, además con mucho gusto. Tenemos por una parte todo lo que es el tema de la novena, la novena y de la fiesta de la Virgen. La novena, como siempre, siete y media Rosario, después ejercicio de novena y a la ocho la Eucaristía. Este año tenemos dos predicadores. Lo normal en estos últimos años han sido tres. Pero este año, como cae el fin de semana por medio, los primeros cuatro días es el fin de semana y los cinco siguientes hasta el final de lunes a viernes, pues pensamos en traer dos predicadores. Los dos predicadores son jóvenes, para edad de cura casi niños, porque están en la franja de los 40, 45 años. Y son dos maneras de entender el cristianismo muy complementarias. Por una parte está un franciscano. Es lógico que en las fiestas de regla siempre venga un franciscano. Él se llama Salvador Jiménez Durán, ha estado en Ávila promocionando las vocaciones franciscanas estos años atrás. Y ahora, desde septiembre, cambia de residencia al Colegio San Antonio de Padua de Cáceres. Por aquí viene mucha gente de Extremadura y siempre en el tema de los predicadores como que damos un guiño a Extremadura. En este caso, Salvador Salva representará esta parte extremeña, esta parte de mover los corazones para que sigamos al señor al estilo de Francisco. La segunda parte será don Juan Alberto Ramírez Avilés. Él es un sacerdote diocesano de la diócesis de Toledo. Él es rector también de un santuario, pero en este caso es del Cristo de Urda, que es muy famoso por la zona y por todo lo que es el centro de España. Un hombre joven, con un piquito de oro. Si los que nos escuchan son devotos de las hermanas de la cruz, pues él es quien da los ejercicios a las hermanas de la cruz habitualmente en la casa madre de Sevilla. Él viene a Chipiona porque la hija de la divina pastora, es decir, nuestras pastoras, pues le metieron el amor a la Virgen de Regla. Había una monja que vivió aquí mucho tiempo, la madre Carmen, que murió recientemente a más de los 90 años, murió en Daimiel. Pues esa monja decía, algún día predicará la novena de la Virgen de Regla. Y antes de eso yo te voy a meter un cariño por la imagen de la Virgen de Regla que te vas a enterar. De modo que ese es el predicador. Dos enamorados de la Virgen de Regla que vienen a ponernos en sintonía para prepararnos a la fiesta. La fiesta el día 8, este año cae en sábado, es decir, que esperamos un lleno total, impresionante. La misa, como no, pues la oficiará, la presidirá nuestro provincial Juan Carlos Moya Ovejero. Él está en todas las partes, actualmente está en Perú, en nuestras misiones viendo y acompañando a los misioneros en Perú. Y de allí vendrá Guadalupe, de Guadalupe pasará por Loreto, Espartina, Sevilla y después a la Virgen de Regla de Chipiona. Bueno, para nosotros también un lujo, ¿no?, tenerle aquí en ese día tan importante como es el día 8 de septiembre. Y además, como ha comentado el padre, pues calle, donde el sábado esto va a ser el nuevo mar, la puerta del santuario que seguramente va a llegar la gente hasta la escalinata ese día. Sí, ese día habitualmente es siempre así, incluso abrir las puertas del claustro, de los plátanos, este año seguro. Y la procesión a las 6, ¿no? A las 6, como siempre, con el recorrido de siempre. Y bueno, esperando que este año, que hace un poquito menos calor... Bueno, de momento. Hace un poquito menos calor. Bueno, pues acompañé a la Virgen un poquito más fresquito. Que sea lo que Dios quiera. La Virgen es la que manda ahí, ¿eh? Ella es la que prepara toda la procesión y ella es la que lo hace todo. Este año esperamos más gente, por supuesto, pero bueno, esperamos el mismo calor humano de todos los años. Tenemos dos años muy buenos para, bueno, que aquí caiga cuando caiga, ¿verdad, Davinia? Sí. La procesión de la Virgen, eso es algo que hay gente que deja su trabajo, que pide libre, que deja su tarea y está aquí, si es día laborable. Pero al ser un día no laborable y el año que viene, por eso te decía que teníamos dos años, Davinia. Sí, sí, muy bueno. Dos años que vamos a vivir, el día 8 de septiembre, más grande de lo habitual. Sí, la verdad es que sí. Bueno, al coincidir con sábado, todas estas personas devotas que vienen de otros municipios cercanos, incluso muchos también vienen de bastante lejos, ¿no? Al ser el día siguiente domingo y no tener que trabajar, pues evidentemente yo supongo que aprovecharán y se quedarán más tiempo. Incluso el fin de semana puede que se queden aquí. Padre, tenemos, hemos hablado de todos esos actos religiosos desde el interior de la comunidad franciscana, ¿cómo se viven esos días previos? Bueno, se viven muy a gusto. Nosotros lo vivimos desde la espiritualidad, por supuesto. Aunque alrededor del convento tengamos lo que son las fiestas y los cantes, los bailes y demás, pero no deja de ser un momento de encuentro con el Señor y con la Virgen. Eso de entrada. Pero una contemplación que tiene que mover uno mucho los pies y las manos. Es decir, son días de trabajo, de trabajo abundante, de mucho ajetreo. Muchas visitas, supongo. Muchas visitas, muchos problemillas de última hora, pero bueno, acostumbrados a eso también. Es decir, son las cosas normales que pasan en toda la familia. Compañeros que han estado durante otros años aquí, que ese día también son fieles a la cita, ¿no? Sí, sí. Las frailes suelen venir, familias cercanas, gente que vive y convive en el carisma franciscano en otros lugares donde estamos. Pues son días que vienen. La casa de espiritualidad a tope, el santuario a tope, todo a tope, pero bueno, con una alegría muy grande. Una pregunta curiosa que tengo yo. Me pregunto muchas veces, digo, ¿quién decide el color del manto de la Virgen en el día de la procesión? Bueno, lo decide las circunstancias. La Virgen siempre, en la novena, está con el manto azul, de salida procesional. ¿Por qué? Porque es el mejor que tiene. Ese lo regaló la comunidad en el año 54, el año de la coronación. Entonces, como es el mejor, porque, bueno, es bordado en oro, después tiene unos encajes de bolillo también en oro que se hicieron en Europa Central. Claro, es lo mejor que tiene. Las galas, ¿no? Las circunstancias deciden. Las hallas, pues entre el rector, las vestidoras, el equipo que nos movemos en relación. Yo soy muy celoso de la Virgen y normalmente digo, ¡venga esto! La hermana vestidora fue, bueno, ya se quedan así, ¿no? Este año tenemos varias particularidades. Ya pasamos de los cultos a las actividades que vamos a hacer y, si quiere, empezamos por las particularidades. Hemos hecho muchos arreglos en el santuario durante el invierno. Lo primero, las vidrieras, que van a quedar reflejadas también, de alguna manera, en estas fiestas. Lo segundo, una limpieza del retablo, de las cortinas del prefiterio, del suelo, de, bueno, toda la cartelería de alrededor, de los lampadarios. Ha habido un, bueno, un meneo bastante grande. Y de las cosas de la Virgen hicimos una fotografía en tres dimensiones. Por si en algún momento la Virgen, no lo queda Dios, ¿no? Pero se quema, la roba, lo que sea. Nosotros podemos reproducir a la Virgen exactamente. Teníamos muchas ganas de hacerlo durante años y este año lo hemos hecho. Por nuestras redes de Facebook, pues, divulgamos imágenes de la Virgen sin vestir, ¿no? Y, bueno, pues, hubo de todo. Quien le gustó, quien no le gustó, pero, evidentemente, siempre con un respeto a la imagen enorme. Vale, eso por ahí. Después, hemos restaurado el manto verde, o llamado de la octava, o llamado de la salida extraordinaria. Ha quedado precioso, precioso, preciosísimo. Y ese será el que lucirá la Virgen en el besamano. Que el besamano, es otra de las novedades de este año, no será el día 9, porque cae en domingo, eso es imposible. Será el día 10, lunes. Ya los antiguos, los rectores anteriores a mí, el padre José Ricardo, no sé si al padre José Ricardo le coincidió. Evidentemente, al padre Alberto sí, que fue el que lo instauró. Cuando caía el besamano en domingo, o sea, el día 9 en domingo, se trasladaba al día 10, lunes. Yo comprendo que para la población y para los fieles de fuera, de Chipiona, como decía Davinia antes, de fuera a fuera, eso viene muy mal, porque el día 10 es cuando empiezan los colegios y demás. Pero es que no podemos hacerlo de otra forma. Yo de aquí hago también llamamiento a que los fieles vengan cuanto antes mejor. ¿Por qué? No dejar para las 10 y las 11 el besamano. Porque a las 12, 12 y media ya cerramos puertas, ya es que no podemos más. El año pasado se quedaron algunas personas fuera, sin poder empezar a la Virgen. Por allá, 12, 12 y media, vamos cerrando puertas del templo. Porque al día siguiente empezamos a las 8 de la mañana, la Virgen tiene que estar arreglada en su sitio, etc. Son todo un verano, más las fiestas de la Virgen, más los últimos flecos. Como son el besamano, volverla a su camarín, etc. Entonces, bueno, que vengan tempranito. Que vengan tempranito. ¿A qué hora pesará el besamano? A las 5, como habitualmente, todas las horas y todos los eventos son los de siempre. No cambiamos horas porque podemos despistar a la gente. Entonces, de 5 de la tarde hasta 12, 12 y media, lo máximo. Por eso digo, que nadie se quede atrás. Bueno, está muy bien reflejar todas esas actividades que se han producido en el santuario, todas esas reformas, esas mejoras, ¿no? Tanto del templo, del santuario, como de la propia Virgen. Todo eso, ¿cómo se paga después? Pues, se paga antes. Es decir, si no tenemos fondos, pues no se puede hacer nada. Los frailes tenemos poco fondo. Poco, casi que ninguno, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos que hacer algo, tenemos que recurrir a nuestros superiores. El año pasado recurrimos para pintar el santuario por fuera. Y me dijeron, Juanjo, olvídate de nosotros ya de aquí a 40 años. O sea, agotamos esa posibilidad. Entonces, la posibilidad es la única que existe, que es una iglesia que se automantiene y que crea sus propios recursos. Nosotros hemos, por ejemplo, en el caso del manto, el manto ha soltado una tela que era centenaria, que pertenecía a la Virgen y hemos hecho reliquias. Estampa donde iba la Virgen con ese manto y por detrás la oración de la Virgen y un trocito de esa reliquia. Hemos difundido a todas partes donde ha llegado. Bueno, gracias a eso, el manto está ya arreglado y pagado. ¿Sigue estando en venta esa reliquia o se ha notado? No, ya pasó. Que me perdonen los que nos escuchan y nos ven que son fuera de Chipiona, pero lo hicimos eso entre abril y mayo. Yo le dije, que nadie de Chipiona se quede sin reliquia, por Dios. Sí, sí, es verdad, las numerías, compré varias y repartí entre mi familia y demás. Yo dije, que nadie se quede. Después, los que vengan de fuera, pues sí, también pueden participar, pues que participen. Aún así, llegaron las reliquias hasta el día 2 de agosto. El día 2 de agosto fue el último día que se vendieron o que se difundieron. Entonces, eso por ahí en el manto. Lo que fue el retablo y el cortinaje y demás, el año pasado rifamos un cuadro de Montalbán, precisamente, que él mismo cedió al santuario para que lo pudiéramos rifar. Hicimos papeletas y estirando, estirando, estirando el dinero, pues llegamos a hacer esa reformita. Ya tenemos pensado para el año que viene hacer otra reformita. Eso es lo que me preguntan ahora. ¿Por dónde va el próximo objetivo? El próximo objetivo que ya está va a ser el manto del Besamano, que este año ya es que no lo podemos poner. Teníamos el gusto de poner el manto verde de la salida extraordinaria porque está recién arreglado y porque está precioso. Pero también, en segundo lugar, decir que el manto del Besamano es que se cae, que se deshace. Entonces, es el primer objetivo, cambiar el bordado a otra tela nueva y rehacer ese manto. Ese va a ser el primer objetivo de ya, es decir, llevar a la bordadora, o sea, ir por el manto verde y llevar el manto rojo. Bueno, pues yo creo que nos queda algo por decir. Nos quedan muchas cosas porque no hemos liado a charlar y no hemos dicho las actividades. Eso es verdad. Bueno, las digo así rápidamente. El día 1 de septiembre, unido con nuestro querido ayuntamiento, tenemos la ofrenda floral a las 11 de la mañana. Es sábado y los sábados, bueno, pues da pie para que todo el mundo venga. Últimamente, esta actividad está tomando mucho auge porque vienen los tunos de la Universidad de Cádiz. Y ellos, de esa manera sencilla, pero también genial, le cantan a la Virgen, se quitan las capas, que se quitan las capas, bueno, es una cosa muy bonita. También cada una de las asociaciones tiene la posibilidad de entregarle a la Virgen flores y de decirle a la Virgen algún piropillo. Entonces, bueno, desde aquí a todas las asociaciones hay un concurso por ahí para que se puedan ir apuntando, pero desde aquí le decimos que ánimo, que ya queda muy poquito para apuntarse. Y las personas privadas, es decir, personas que quieran ir ese día y ofrecer sus flores o su flor a la Virgen, más, bueno, esa cosilla que por el micrófono le quiera decir también, invitada. Eso es el día uno. El día cuatro, que es martes, si no me equivoco, a las seis de la tarde vamos a tener el encuentro con los discapacitados. Entendemos discapacitados en un sentido amplio y evidentemente nunca para meternos con ellos, sino todo lo contrario, para decir que son los más queridos y allegados a la Virgen. Muchas veces ellos no pueden acercarse a la imagen de la Virgen. Ese día queremos que ellos puedan, en la medida de lo posible, pues estar muy, muy cerquita de la Madre. Haremos una pequeña oración, bendición. Ellos puedan tocar de alguna manera la imagen o estar muy cerquita y les haremos un pequeño regalito a cada una de las personas discapacitadas que vengan. El día cinco de septiembre, que es miércoles a las seis de la tarde, pues vamos a hablar, bueno, vamos a hablar, no, va a hablar alguien con mucho peso y con mucho honor, que es el cronista de la villa, que es Juan Luis Molero Acuña. Va a hablar acerca de las estancias de la Virgen de Regla fuera del santuario. Cuando la Virgen ha estado tiempo, no hablamos de una procesión, de una procesión extraordinaria que ya se hizo en otro tiempo, sino cuando la Virgen ha estado tiempo fuera del santuario. Por ejemplo, el tiempo que estuvo en la parroquia, en la exclaustración, por ejemplo, el tiempo que estuvo en San Lucas. Bueno, Juan Luis no irá diciendo porque creo que es interesante. A las seis de la tarde también. Y el día seis, ya jueves, nos pasamos de las seis de la franja, de las seis de la tarde a la noche, porque hacemos una cosa que es muy bonita. Se llama los diálogos con María. Son tres personas, distintos hombres y mujeres, que desde su perspectiva, desde la sociedad y desde la iglesia de donde vive, ellos se enfrentan y confrontan con la madre y le dicen lo que sale de su corazón. Davina tiene experiencias de ello porque ella fue la primera dialoguista. Sí, sí. A la Virgen de Regla. La verdad es que sí. Y además tuve la suerte de compartir con otras tres mujeres de ámbito y circunstancias totalmente diferentes a la mía. Y cada una, bueno, pues, dialogaba con María, que al fin y al cabo es la madre de todas nosotras, pues, contando sus experiencias, sus vivencias, que, como ya te digo, como éramos totalmente diferentes, cada una contaba su día a día y su actuar y sus quehaceres de una manera diferente. La verdad es que sí, que me gustó mucho la experiencia. Lo hizo Davina. Muy bonito. Es decir, puso el listón muy alto porque fue la primera que lo hizo. La primera. En aquel año eran las tres mujeres, ella, una hija de la caridad y una profesora de religión, madre y esposa. Y, bueno, Davina desnudó su alma delante de la Virgen y nos hizo pasar un rato muy bonito. Este año tenemos tres chipioneros. Sí. Tres chipioneros. Dos chicas y un chico. Tenemos a Margarita Lorenzo. Ella ha pasado por una enfermedad grave y ha sentido como la protección de la madre en todo este tiempo la ha llevado a recuperar la salud. Entonces, desde esa perspectiva de alguien que ha estado enfermo y que se siente curado. Después tenemos un costalero. También los costaleros interesantes e importantes en esta fiesta. Por supuesto que sí. Él se llama Juan Pedro Zarazaga. Y él nos va a contar cómo vibra el corazón de un costalero cuando lleva el peso, el dulce peso de la madre por las calles de Chipiona. Y, por último, una chica que va a casarse a pocos días después de la fiesta de la Virgen de Arregla. Ella se llama Consuelo Aria. Y, bueno, desde esa perspectiva, ella es muy cercana e hija de una de las vestidoras de la Virgen. Muy, muy, muy comprometida con el santuario. Tanto madre como hija, como padre, como toda la familia. Y, entonces, desde esa perspectiva de una chica que quiere casarse, una chica que está muy cercana a lo que es la imagen de la Virgen, en todo lo que es su salla, sus mantos, sus vestiduras y demás. ¿Vale? Auguramos un éxito también total. Se crea un clima de oración, de expectación muy bonito. Donde el arte, la música, la poesía... Bueno, pues hacen que pasemos un ratito en torno a la Virgen de Arregla. Interesante. Sigo adelante. Recordemos, ¿eso es el día...? El día 6, jueves, a las 21.30. 21, 21.15, 21.30. O sea, cuando acabe la misa, pues a continuación los diálogos. El día 7, una cosa que es tradicional, el Rosario de la Aurora, que parte desde las 7 de la mañana, parte del santuario, perdón, desde la parroquia al santuario, a las 7 de la mañana. Cuando lleguemos tenemos la misa. Y, bueno, el día 8, pues todas las misas que tenemos, 8, 9, 10 y 11. La 11 es la misa más solemne, presidida por el provincial, como ya decimos. A las 6 de la tarde, la procesión. Y a las 8 de la tarde, los que quieran celebrar la misa en el convento, en el santuario, sin la presencia de la Virgen, porque la tiene el pueblo, pues lo puede hacer. Por último, recordar que el besamano este año es el día 10. Muy bien. Estupendo. Pues tendríamos para hablar horas y horas con Juanjo. Yo me gustaría que, bueno, a lo largo del año, pues tuviéramos más encuentros, porque además debe de haber tantas anécdotas de verano y verano, ¿no? Bueno, y a lo largo de todo el año, ¿no? Pero sobre todo en verano, que es más frecuentado el santuario y la visita a la Virgen, de personas que le habrán contado historias y que, bueno, que a lo mejor también son dignas de reflejarse en un medio de comunicación y que la gente las escuche. Y aparte también, bueno, pues por lo que es la vida franciscana dentro del santuario. Yo creo que la invitación está hecha, si algún huequecito hay por ahí, pues nos sentaremos con tranquilidad. Claro que sí. Davinia, en lo que se refiere a la delegación de fiestas, esperamos la semana que viene para la presentación oficial del cartel y de las fiestas que van a empezar con la izada de banderas y que va a haber pocos cambios, ¿no? Pocos cambios. Todavía que tenemos una dinámica y que solemos repetir los patrones de las cosas que nos van saliendo bien y va a haber pocos cambios. Bueno, lo que no sé, ¿se confirmó lo de los fuegos artificiales a las dos y media? Es una cosa que estoy estudiando y lo más probable es que sí que aceptemos ese pequeño cambio porque sí que es verdad que favorecería a todos los comercios que este día están dedicados a la hostelería, están dando de comer a todas las personas que han salido de la procesión y, bueno, aprovechando que el siguiente es domingo y que la gente va a salir de Chipiona, los que tengan que salir y los que sean de Chipiona podrán disfrutar de más tiempo con tranquilidad, bueno, pues tampoco es una experiencia tan traumática como para no experimentar con ella, ¿no? Con la Virgen del Carmen lo venimos haciendo desde hace varios años. Que ha sido un éxito. Y la verdad que viene bastante bien, ¿no? La gente tiene posibilidad de comer y de descansar un poquito antes de ver los fuegos artificiales y entiendo, bueno, que como en este caso tampoco le afecta al santuario, ¿no? Y a todo el mundo, pues probablemente le venga mejor, es una opción que estamos baragando y que lo más probable es que finalmente sea así. Bueno, pues como nos quedamos sin tiempo ya tendremos lugar para hablar con Davinia de lo que es la presentación ya oficial de ese cartel que será en esta semana que entra. Padre, muchas gracias por acompañarnos. A ti, con Carlos. Y estamos muy pendientes hoy, hoy. Eso es, recordamos que esta tarde a las ocho misa solene ya damos el aldabonazo a las fiestas de la Virgen de Regla y a las ocho y media, cuando acabe la misa, la presentación del cartel. Estupendo. Pues muchas gracias y viva la Virgen de Regla. Viva, viva. Vamos a acabar con el himno, el himno a la Virgen. Con ello acabamos.